Ubisoft tiene preparado el regreso de una de sus sagas más legendarias. Nos volvemos a poner al volante de Driver, que esta vez nos llevará por las empinadas calles de San Francisco. El haber escogido la urbe del Golden Gate no es un capricho. Desde Reflexion saben que esta ciudad ofrece a los conductores un gran abanico de posibilidades y grandes dosis de diversión. Hablamos con Martin Edmondson, director creativo de Ubisoft Reflexions, que nos explica el atractivo de la ciudad norteamericana. Tenemos una ciudad, pero es enorme. 2.010 millas de carretera. Es mucho más grande que todas las ciudades de los otros juegos juntas. Queríamos que la historia se desarrollase en una sola ubicación y San Francisco, afortunadamente, es una de las ciudades más diversas para conducir en Estados Unidos. Al contrario de la mayoría de las ciudades estadounidenses que tienen una estructura plana. Tiene colinas famosas, muchas pistas de tierra en el sur y Marin County. Las autopistas rápidas, los famosos edificios y siempre ha sido una de las ciudades más conocidas del país. Driver San Francisco supone el regreso de Tanner, el mítico personaje de la saga que no aparece en la última entrega. Su vuelta supone un guiño a lo que fue la franquicia. En Ubisoft lo querían de vuelta casi tanto como nosotros. El último Driver no tuvo a Tanner ni ningún personaje anterior, tenía uno nuevo. Ubisoft quería traerlo de vuelta y estamos muy contentos por su regreso, porque es un personaje relevante del que la gente tiene un buen recuerdo, de su historia en el videojuego y de su búsqueda. Era un personaje muy recordado por las personas, la gente lo recuerda de jugar en el primer Driver, lo querían de vuelta, una vuelta al comienzo, a los viejos estándares. Para nosotros era algo natural traerlo de vuelta. Queríamos que todo volviera al comienzo, incluidos los personajes. El juego estará disponible para PlayStation 3, Xbox 360, Wii y PC. Edmondson asegura que no veremos prácticamente diferencias entre plataformas. La Wii es un caso especial, contará con su propia versión, ya que en Reflexion se encontraron con que las posibilidades técnicas de la consola de Nintendo son mucho más limitadas. Es un videojuego totalmente diferente. De hecho, el sistema de Shift solo era físicamente posible en PlayStation 3 y Xbox 360. Por eso nunca lo hemos pensado para Wii. El hardware no era capaz de hacerlo. De hecho, no podíamos hacer el sistema de Shift en PlayStation 2 o Xbox. No sin tiempos de carga muy largos que hubiesen empeorado la experiencia del jugador. Al no ser posible el sistema Shift en la consola de Nintendo, decidieron cambiar todo el juego, incluida la historia. Optaron por realizar un capítulo previo a los hechos de San Francisco e incluso los del primer Driver, dotando de un estilo propio al juego de Wii y conociendo más a fondo el pasado de Tano. La trama es distinta, aunque tiene los mismos protagonistas, pero en otro momento y en otro lugar de la historia. El sistema Shift es la gran novedad de Driver San Francisco. Gracias a ella, podremos cambiar fácilmente de vehículo en plena partida y es el aliciente que Reflexions ha usado para justificar que no podamos bajar del coche, ya que podremos poseer a cualquier conductor de la ciudad. Martin Edmondson ve esta decisión, que de primeras puede parecer una limitación, una vuelta a dos orígenes. Shift no es posible en Wii y es una parte importante de la historia, es lo que le pasa a Tanner cuando obtiene el accidente buscando a Jericho mientras está en coma, tiene esta habilidad. El título que Ubisoft nos tiene preparados demuestra que puede mezclarse perfectamente la innovación con lo ganado en el pasado. La nueva aventura de Tanner al volante nos ofrecerá, tanto para un jugador como para varios de forma online, mucha acción y sobre todo algo distinto. Espero que sí, porque es totalmente distinto. Hay muchos juegos en el mercado que te permiten conducir, bajarte del coche e ir andando por ahí y siempre hemos optado por la innovación. Si echas un vistazo a la historia de Reflexions, Shadow of the Beast en los tiempos de Amiga, Standman o Destruction Derby, siempre hemos intentado traer algo innovador y distinto, no simplemente traer algo que está haciendo todo el mundo. Esperamos traer algo nuevo y único y suficientemente distinto para que la gente lo vea y lo aprecie por esa razón. Driver San Francisco estará disponible a partir del 1 de septiembre, como ya os hemos contado para PlayStation 3, Xbox 360, Wii y PC. Pisa el acelerador y que las cuestas de San Francisco no se frenen.